La Z-101 presenta el Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z-101. Lunes 3 de diciembre es el año 2018. Y bueno, aquí estamos, señores, de regreso, sí, señor, en nuestra amada patria, en nuestro espacio, ¿verdad? Que es el Gobierno de la Mañana, Z-101, en compañía de todos y todos nuestros compañeros. Que cada mañana confluimos y confluimos aquí, bueno, para analizar, para ver, ¿eh? Para nosotros hacer una proyección y perspectiva de todas las situaciones que se dan en esta media isla. Y, oh, como dice mi querido Juan Pablo, saludos para ti, Juan Pablo, en este peñasco insular. Saludos a nuestros dominicanos, todos nuestros dominicanos también. Los que están aquí, los que están allá, ¿eh? Estos dominicanos y esta gente que sale con nosotros tempranito en la mañana y que nos encontramos muchos en estas calles de Dios. Gente buena, trabajadora, ¿eh? Que sale a ganar el pan cada día con el sudor de su frente. Lo propio, nuestros dominicanos en el exterior, nuestro abrazo cálido, solidario, ¿eh? A esos dominicanos honestos, a esos migrantes económicos y los que por decisión también han decidido dejar al país también nuestro respeto, como siempre decimos. Soy Ivonne Ferreras de regreso y estoy feliz de este contacto de nuevo. Y, por supuesto, con mis compañeras Raiza Lara, Milagros Veras, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Raiza. Buenos días, Milagros. Buenos días, Milagros. Buenos días, Ivonne. Qué bueno que te reintegras con nosotros, todo tu público, tu gente que está tan acostumbrado contigo. Te extrañaba. Ya las conjeturas, qué es lo que pasa con Ivonne, qué tal y qué cual. Pero bueno, así es. Le decíamos que tú estabas, primero, en unos descansos merecidos, porque estos horarios no son nada fáciles. Claro. Y, segundo, se te presentó un problema personal y qué bueno que estás con nosotros de regreso. Así que, bienvenida a tu casa, a tu espacio y a tu gente. Milagros, buenos días. Buenos días, Ivonne. Bueno, yo te abrazo. Te abrazo y qué bueno, bienvenida, bienvenida a casa. Bienvenida a este espacio al que tanta falta le haces. Te extrañamos, de verdad te extrañamos. Buenos días a todos ustedes que están del otro lado. Buenos días a todo el equipo. Jesús Nova, Rafael Linares, Raiza. Al equipo audiovisual, a Víctor Camarena, que está del otro lado. A Carlos, a Jonathan, Radamés, Jorge. Cada uno de ustedes que componen este espacio, Gobierno de la Mañana. Y a toda la gente que está del otro lado y que cada día nos sigue y que cada día hace posible este espacio con nosotros. Nuestro pedacito de patria diseminado en el mundo. Buenos días. Juanita está llegando. Buenos días, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Vámonos a la pausa y regresamos entonces con las informaciones. Bueno, señores, aquí estamos a las 5 o 6 minutos en este Gobierno de la Mañana Z101. Y el verdadero Juanito regresó anoche. Y ese Juanito se llama Danilo Medina, que estuvo en México y estuvo participando en la toma de posesión del presidente Manuel López Obrador. Con un discurso maravilloso, pienso que para ver las internacionales vamos a hablar un poco sobre el caso mexicano, donde Andrés Manuel López Obrador, que muchas personas piensan que es un improvisado, no lo es. No es un improvisado y es un académico, un académico que en su momento ocupó una cátedra universitaria, pero además es escritor reconocido. Es un político con muchísimas horas de vuelo, con 65 años, que fue síndico o gobernador de la ciudad, como dicen ellos, allá fue Manuel López Obrador, lo que significa que tiene bastante experiencia en la administración pública. Eficiente, con mucha integridad a toda prueba hasta el momento. Un hombre, claro, está de izquierda, pero de una izquierda que coexistía dentro de ese PRI. Eso es un poco Manuel López Obrador y de ahí precisamente viene el presidente Leonel Fernández y muchos presidentes que se dieron cita ahí en ese espacio y vamos a verlo un poquito más adelante. Mientras tanto, debo decirles que es información, es información que aparece destacada en los diarios de hoy y nos permitimos servirlas. Bueno, Ivonne, la oposición está en desacuerdo con que se firme el pacto migratorio, que bueno, sí, que han sido signatarios varios países, pero que después de firmarlo, incluso el país donde se rubricó la firma se salió de la trampa, no sé si llamarle trampa, pero la verdad es que los países que se han salido han visto algo negativo en ello y han visto su soberanía en peligro. Así lo dice, así mismo lo dice el periódico hoy en su primera página, exactamente así, con esa nueva propuesta. Ah, bueno, pues yo tengo aquí el día que dice que el gobierno dominicano no ha fijado una posición respecto a si rubricará o no el acuerdo de la ONU y que ya se han sumado más de una decena de países que se oponen a pocos días de la fecha que ya, bueno, la fecha de la confirmación del Pacto Mundial para la Migración Segura, se promueve la organización. Bien, pues ahí está, es una propuesta, mi querida, es una propuesta que está ahí, Raiza, y que por lo menos aquí que les encanta un pacto y mantener las formas, bueno, pues lo han rechazado de plano, de entrada. De todas maneras habrá que ver cómo esto se desarrolla, decía Raiza. Sí, sin embargo el gobierno no te crea, el gobierno dominicano tiene una suscripción ya hecha de que está de acuerdo a firmar y tiene un enviado propuesto que irá hasta Marrakech entre el 10 y el 11 de diciembre, a lo cual de manera, como hacemos nosotros, todo improvisado. Pero una información importante que está en el Diario Libre, para mí, todo lo que tenga que ver con dinero, que se dispende, que se malgaste, es importante porque se le quita el presupuesto y se le quita oportunidad a los dominicanos. Y es el pago del peaje sombra, que es el costo, sí, 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 como peaje sombra que está destinado, que no sé por qué no hay gente presa, condenada a 30 años por ese sacrificio económico que le ha costado a la República Dominicana la carretera más mala y más cara del continente completo. Yo diría que prácticamente del mundo, porque costosa, mala, y que afectó tanto el medio ambiente de la República Dominicana, y estamos hablando de la autovía de Samana. Bueno, señores, hay recientes, ¿verdad?, celebrar, no, para nada. Bueno, pero conmemorar el día del SIDA, recientemente. Y aquí aparecen unas cifras, porque son temas que ya como que no están, tú no los ves permanentemente en las primeras páginas. Sin embargo, tenemos cifras y tenemos estadísticas que yo pienso que sí, que deberíamos tomar y preocuparnos. Por ejemplo, en una crónica bastante amplia que a la firma de Leni Bonilla trae el periódico El Día de Hoy, nos habla de que aquí se invierten unos 14 millones en cobertura de tratamientos para las personas que conviven con el síndrome de inmunodeficiencia, pero que son recursos que benefician con medicamentos retrovirales al 55% de las 67.190 personas registradas que padecen el VIH, el virus aquí en República Dominicana. Imagínense ustedes, me parece que es una cantidad bastante grande. Claro, ya no es inminente que una persona que tenga el VIH, pues, con era por el tema de los retrovirales, las medicaciones, el acceso que de alguna forma se tiene, pero es un tema que pensábamos que, bueno, que no, que se había superado. Pues no es así. Es un subregistro que hay de eso, porque esos son los que están registrados, que reciben la medicación. Sin embargo, los que son diagnosticados en los procesos, sobre todo las mujeres parturientes en la República Dominicana, que hay un alto porcentaje que se reciben, que no sabían que tenían el virus y que, por tanto, quizás no regresan más a buscar medicación y ayuda. Por eso ellos, una de las cosas que procuran es que para el 2020 puedan lograr que el 90% de las personas con virus conozcan ese estatus de ellos, y puedan recibir entonces esos medicamentos retrovirales, puedan recibirlos, y que se suprima toda esa carga vírica, que es muy serio, porque al final del día es lo que termina matando a las personas que tienen el virus VIH-Cida. Pues ahí está, les invito a que entonces tengan ustedes muchos más detalles en la página 12 del periódico El Día, que traen un gran reportaje, y que sí, todavía es tema, y es un tema para poner la atención al caso del VIH-Cida. Mira, si los choferes que se niegan a rebajar el pasaje en las últimas semanas, el precio de los combustibles ha experimentado bien ciertas rebajas que han generado interrogantes, porque obviamente los choferes subieron el pasaje porque continuamente se estaban subiendo los combustibles, pues ya llevamos más de dos meses bajando las gasolinas y, bueno, todos los combustibles, y los choferes no se animan a bajar. El problema es que nos hemos quedado solamente en el tema de los choferes y la baja de los combustibles, ¿verdad? Que ha sido muy también igual de tímida y que hubo, hay que reconocer, óyeme, hay que reconocerlo mucho más allá de ese discurso que se ha vendido de los dueños del país, de lo que sé yo, para referirse a los choferes, que ciertamente son bastante impertinentes en muchos casos y que ciertamente muchos han hecho negocios y han lucrado con todo eso ahora. Yo creo que la presión tiene que ir un poquitito más allá que el tema puramente de los choferes y la baja de los precios del pasaje que debería de hacerse, porque aquí hace muchos años que esa ley ha sido un desastre y que el que sube, sube y el que baja, baja, no solamente no se expresa en el tema transporte, es que el sube, sube y baja, baja, tiene que expresarse en todos los ámbitos productivos y en eso, que son determinantes, nunca se ha hecho y se nos olvida, porque nos entretenemos y nos quedamos con los choferes, los dueños del país, que bajen el pasaje, es más que eso. No, Ivonne, sí, aquí hemos expuesto incluso que a raíz de que suben los combustibles, sube todo, pero todo se queda allá arriba y nadie hace un tiempo de presión. Pero cuando tenemos que plantear el problema, solamente nos quedamos en el tema de los choferes y decimos que los choferes bajen los precios de los pasajes y es bueno, hay que exigirlo, porque es cierto, pero no es solo eso. No, y ha sido tema de discusión, escúchame, Raiza, en varias ocasiones. Claro, es un tema de discusión. De que no solamente el tema de los choferes, es que el supermercado, es que las farmacias, es que todos los servicios... Pero no solo eso, son los que están encargados de aplicar la ley, este diferencial, me estoy refiriendo incluso a más allá, el que tienen que aplicar esas diferencias, que dónde ha ido a parar esas diferencias, cuál ha sido la prioridad, y no estamos hablando de dos pesos del pasaje, estamos hablando de mucho dinero que ha servido para lucrar. Los dos pesos le estaban cobrando de más a los combustibles para guardarlo, para que los choferes lo usaran, que no se sabe dónde están esos 1.800 millones de pesos que la directora de la Intran pensaba que lo tenían en una cuenta para el sector del transporte. El tema es un poquito más profundo, el tema tiene que ver incluso, hablamos de los pasajes, pero no hablamos del sector importante que moviliza y motoriza la economía, como es el transporte de carga, que está monopolizado en el país, y que por supuesto eleva significativamente el tema de las cargas, porque las cargas en este país se pagan a sí mismo por peso, y entre más carga tú tienes, pues más tiene el empresario que pagar, porque le lleven la mercancía a su destino. Porque se dicen muchas cosas, Raisi, se dicen muchas cosas lindas alrededor de muchos temas, de paso tú mencionas a la señorita del Intran, a la señora del Intran, y a mí se me ocurre hacer una pregunta, nada más una pregunta al aire, porque uno ya va entrando en edad y se le van olvidando cosas para que no se nos olvide. Como sé que nos escuchan, quería preguntarle a la señora Francesca, Claudia Francesca, que si ya hizo la licitación que corresponde este año para el tema de las licencias de conducir, que el señor Gonzalo Castillo había dicho después de prorrogar que no le correspondía ya, porque todavía eso había pasado al Intran, y que nadie se le ha ocurrido preguntarle, bueno, pues yo de necia quizás, ¿verdad?, o porque aquí hay casos a los que hay que darle seguimiento, le he estado dando seguimiento a eso, incluso actualizándome con las informaciones que corresponden, a través del acceso, claro, a la información pública, porque si no, no te llega. Y yo quiero preguntarle que era ahora en noviembre que correspondía, porque ya la prórroga que ofreció de manera no correcta Gonzalo Castillo para el tema de las licencias, ya venció, y yo tengo esa pregunta abierta al aire, ojalá podamos contactarla en algún momento y uno las pueda responder, de paso, esa cuña la dejo ahí. No, lo que pasa con eso del Intran es que hay un problema con esa ley, que le tomó 16 años tener una ley, pero que resulta que hay 24 reglamentos en el despacho del presidente al cual él nos firma, que la ley prevé 34, y que a través de que, a raíz de que nombraron a Francesca de los Santos como directora del Intran, fueron sometidos a 24, de los 34 fueron sometidos a 24, de los 24 y 18 que están listos, socializados, y entre uno de ellos está el tema de las licencias, porque no es solamente la licitación, sino lo que va a conllevar este documento para manejar. No, y lo que ha conllevado en términos también de lucrar, eso es mucho dinero. Pero para la aplicación de la misma ley, es más allá de la licencia, porque viene el tema de los puntos, el tema de lo que lleva el documento, que se pone documento, que tiene que tener un reglamento antes de tenerlo. No, eso es verdad, pero yo te estoy diciendo que el mero tema de la licencia es que no hay, oye, es que ese tema no ha estado claro, y ese tema involucra a todos los millones del mundo, y entonces no es justo, ¿verdad?, que esos millones, bueno, pues vayan a parar a las manos no correctas, no adecuadas. Pero bueno, ya hay muchos temas todavía, muchos, por supuesto que ahí están las propuestas de candidatura, milagros tengo aquí en el periódico hoy, que es el que tengo en mis manos, a Leonel Fernández, ahí muy con su pechito parado tiene al lado a Abel Martínez, ¿verdad? Que le ofreció su apoyo total. Es así, los peledeístas que apoyan a Leonel, y Amarante por su lado. Dijo que le va a despeluca, como tú dices. Amarante dijo que le va a quitar. Yo no había visto cosas más fuera de espacio político, de tú convocar a los danilitas que te apoyen, y entonces la gente tuya, ¿dónde está? Yo no había visto cosas más ridículas que esas. Ahora, estuvieron muy felices, y el presidente Fernández se sintió extremadamente feliz y complacido en la ciudad corazón, mientras que Amarante... Estuvo en Santiago con el vivo, porque es el vivo. Óyeme, Abel Martínez es una especie de vivo. El extremo, el extremo. ¿Qué es para el un delito? El extremo. Un farandulerito, que es verdad, pero eso no está mal. El extremo, el extremo. No, no, él tiene derecho. Pero en él se apareció ahí en ese año. No, pero en él se apareció, no. Pero está bien, pero así es que algunas crónicas lo describen, como que llegó y ya tú sabes, o sea, se abrieron los espacios y el... Entonces, vamos a ponerlo en tres comillas, dice que él ha aparecido. Sí, sí, claro. Hay mucha desesperación realmente, y a mí es mucha preocupación. Lo que yo siento es que se gata mucho cuarto en eso, sin explicarle de dónde está la gente sacando cuarto. Por supuesto que sí, por ejemplo... Digo yo, no sé. No, no importa, porque ahora Abel Martínez es una especie de mesías. Y nadie le pregunta, ni nadie dice que si en todos los escándalos que han habido como presidente de la Cámara de Diputados, él tendría, aún sea por casualidad, que dar algún tipo de explicación. No, no, no. A mí me dijeron... Ahora nos concentramos en que él lo está haciendo muy bien en Santiago. Dicen que Santiago está muy limpio. Que bueno. Es hermoso. Pero, y entonces, ya, ¿qué hacemos con todo lo demás? Lo que supe yo en Santiago, mientras estuve en esta semana, la semana que pasó, estuve el jueves pasado en Santiago, y estaban los aprestos para... Para esta actividad de apoyo de Abel Martínez al presidente Fernández, dicen que él está buscando definitivamente que sea él el nominado a la candidatura vicepresidencial. Bueno, pues ahí está, señores, entre divos, ¿verdad? Y entre candidaturas, y los buenos días que damos a Linares que se integra, se reintegra aquí a esta mesa. Decimos, señores, que habrán chubascos, serán breves, serán breves y serán varias regiones del país. Meteorología pronosticó una baja en las temperaturas en horas de la tarde, siempre es bueno y bien recibido. Así es que nos vamos a la pausa, Linares, y venimos inmediato para que echemos un vistazo, ¿verdad?, a las internacionales que están muy interesantes. Buenos días, República Dominicana. De regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana, Linares, Linares, ¿cómo es la cosa, Linares? No, no me ven que entrar, porque cada vez que yo oigo ese Linares por ahí, eso es funda Lidia, eso es Lidia. Eso es Lidia, funda y candela, señores. Ah, sí. Miren, yo quiero siempre llamar la atención a los choferes, Ivonne, hoy vi dos patanas, ya usted sabe, da igual pecado, eso es como que no transita nadie, señores, prudencia, son las cinco y tanto de la mañana, usted va a llegar. Si usted choca, mata una gente, lamentablemente, atropella una gente, por favor. Entonces, prudencia, Ivonne, veo muchas informaciones en México, no estoy de acuerdo con López Obrador en algunas cosas. Bueno, en su discurso, tú dices de toma de campaña. Sí, de toma de campaña, porque lo vi, Ivonne, como un discurso... Populista. Yo diría no populista, sino cargado de muchos temas que espera México, pero, tú no puedes desmantelar la estructura militar del Estado cuando medio funciona, medio funciona. México es un país con muchos problemas, que muchos casos son de corrupción, sí, Ivonne, pero muchos casos son... El narcotráfico obliga al comandante regional, al político regional, a la autoridad regional a trabajar con ellos, sino le mata y mata a toda su familia. Y es así, es una realidad. Bueno, de todas maneras, le toca ahora a López Obrador amarrarse bien los cinturones, bien, y hacer uso de toda la inteligencia que corresponde para manejar este país, que ciertamente, como dices, ha tenido muchos problemas y tiene muchos problemas. Le toca un buen tiempo, perdón, Raiza, un buen tiempo para gobernar, para gobernar para ratos, con unos vecinos que tiene allá arriba en el norte, ¿verdad?, que siempre le han colocado en posiciones de desventaja en términos económicos, a pesar del Tratado de Libre Comercio con el norte, el Telecam, Canadá, Estados Unidos, que tiene un problema serio, problemas migratorios, que tiene problemas de narcotráfico y corrupción, por eso, y criminalidad, pero también criminalidad del Estado, o sea, son muchas situaciones, y López Obrador, Raiza, para pasarte, que aunque muchos piensan que es un improvisado, no lo es, es una persona vinculada a la administración, un intelectual, venido de izquierda, como decía, pero igual mantenido, se había mantenido toreando ahí, en medio de, muy cerca del PRI. Sí, del PRI, luego al PRD, entonces él luego crea su movimiento de renovación nacional, Morena, Raiza, y entonces, son unas situaciones que me hacen pensar, sí, él es bueno, un buen administrador, porque ha tenido en sus manos la participación del presupuesto. Bueno, por lo menos, por lo menos tuvo experiencia, porque hay quienes piensan que no, y sí. Sí, participó incluso, y construyó muchas obras. O sea, que él no es un improvisado. Ahora, ahora, el tema para mí, que yo pensé que él iba a tratar en su discurso, fue el narcotráfico, porque el narcotráfico es un grave problema para México. Claro, pero sin duda, ahora, ustedes le vieron la carita, pero ustedes le vieron la carita al presidente saliente, oye, fue al hígado que le mandaba, a ese presidente tan malo, que yo creo que no ha habido uno peor, a Peña Nieto. Entre las cosas que hizo Peña Nieto, 18 horas antes de que López Obrador tomara posesión, es condecorar a un tipo que nadie lo quiere, de los Estados Unidos, pero no solamente eso. Por eso tiene una explicación. A mí me preocupa significativamente, yo que conozco la trayectoria de López Obrador, es verdad, como tú y Sibón, es una persona que no es improvisado, es un político, ha hecho una carrera, tras un tercer intento logra coronarse presidente del país. Y a mí me preocupa que él se envuelva entre la parte de los caballos y que se los lleve el populismo a querer hacer cosas más allá de las cosas posibles. Porque, mira, destaparse con ese tema de que le vamos a dar trabajo y techo y acogida a los refugiados de la caravana de los inmigrantes, yo creo que eso no le queda bien. No, porque ese fue un pacto con los Estados Unidos por detrás. No, es que no, es que... Pero mira, tú sabes una cosa, óyeme, eso podría tener mucho sentido. Arranca por ahí, oye. O no, pero está bien. ¿No le queda bien? Sí, pero eso probablemente esté vinculado al hecho de que Estados Unidos, como siempre muchas veces, como han dicho muchos cientistas sociales, intelectuales, que por cierto se reunieron estos días en Argentina con un foro importantísimo sobre el pensamiento crítico y uno de los puntos que hablaban ellos es precisamente de la unificación de las oposiciones y de esa trinchera necesaria de muchos de los países latinoamericanos. Y entonces, esa posibilidad de la que siempre hemos hablado cuando tocamos el tema México de mirar un poco más al sur, precisamente por haber sido una gran cenicienta del norte, de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, eso que parecería populismo, bueno, o es populismo, para poder concretizarlo, y sería bastante interesante, yo digo, en términos de integración de los países de la región, que él entonces empezara a mirar hacia el sur y tendríamos ese bloque que te va a tomar América del Sur y Centroamérica, ¿no? Sí, lo de tomar los 43 desaparecidos, de tomar ese tema, que es un tema sensible en la sociedad, bueno, tanto que nos ha impactado nosotros que no somos mexicanos. A todo el mundo, es la desgracia del que sale de Peña Nieto. Es una de las promesas, y también como que gobernará para los pobres. O sea, él se puso para los pobres. Debería de hacer. Es un discurso. Ojalá y lo lleve a cabo y que pueda desarrollar su agenda, porque va, en términos sociales, muy dirigido a la masa de la población. Pero, Milagro, es que precisamente los 43 estudiantes desaparecidos, pero quién es que lo desaparece, lo desaparece el narcotráfico. Entonces, por eso es que yo digo, o sea, tú vas a mandar un funcionario público, porque creo en López Obrador. Un narcotráfico, oye, un negocio que tiene tanto éxito en México, ¿por qué? Por sus vínculos con el poder político. Pero, Ivón, es que en el momento, pero oiga, Ivón, vínculo con el poder, pero es que lo hace de manera obligatoria, porque si el funcionario público no pacta con ese narcotráfico, con ese cártel en su momento. No, porque es que se le permitió precisamente por el... Pero histórico. Sí, pero eso no es casual, es que yo... Ah, suena ligada, hay tanto poder y que te obligo. Y le voy a decir algo, con esta persecución ahora contra el Chapo... Podrá un solo hombre contra todo esto. Y con este juicio contra el Chapo, yo me doy cuenta de que Estados Unidos está casi repitiendo la historia que Colombia desmantela, los dos cárteles principales, le da un golpe, y después lo... Con ellos mismos. Entonces, en México, ¿qué está pasando? Comienzan a caminar algunas cosas que uno pensó que nunca caminarían. El Chapo preso, pero ¿cuáles son los testigos narcotraficantes de larga data de México? Oye, eso. Y uno dice, oye, Ivón, entonces, cuando sucede esto, yo digo, bueno, hay una esperanza entre México y Estados Unidos para controlar el tema, pero hoy... ¿Para controlar el tema del narcotráfico? Sí, yo creo. No, hombre, ¿qué lucran de ellos? Es que mira por Dios, Linares, no seas tonto. Oígame por qué. No, ellos lucran de eso, ellos se benefician de eso, increíblemente. ¿Para qué? ¿Para combatir qué cosa? Ahora, es que... Ahí tendríamos que definir cuál cosa es, ¿no? Sí, pero el control del narcotráfico en México significa bajarle un poco al tema de la violencia, y que no mueran todos, porque mueren funcionarios, mueren estudiantes, mueren policías, mueren narcotraficantes, mueren mujeres, mueren niños. ¿Tú crees que el afán del presidente estadounidense con el tema de la frontera es solo por el tema migratorio per se, no? No, es por el tema... Es la falta de control y del negocio que también se les va un poco de las manos, se les ha ido un poco de las manos ahí en la frontera. Pero déjame decirte, y el tema es mucho, mucho de lo que hay que decir, nada más, ahí ya con el tiempo de nosotros encima, nada más decir, señores, que hubo la reunión del G20. Ahí se juntaron todos los poderosos del mundo. Que creo que pasó sin pérdida y sin gloria. Sí, sin pérdida y sin gloria. Allí Donald Trump se destapó con una y dice que... Pero es la primera vez que en la Argentina se celebra esta reunión, en ese foro, la Unión Europea, 19 países, y ahí como si fuera una cherchita con meriendas. Yo me preguntaba la semana pasada, y bueno, hasta la mencionábamos a usted, ¿qué tal si Cristina Fernández de Kirchner estuviera en el poder? ¿Se celebraría el G20 en Argentina? Exacto. Para que ustedes vean el premio hasta con eso, a Macri, y ya la emprendió contra Venezuela. Y además de eso, Linares, Raiza, Milagros, es noticia, así que nos compete a nosotros muy rápidamente, lo de Brasil y cómo declinó a organizar en el 2019 la 25 Conferencia sobre el Cambio Climático. En torno a eso, también hay muchas conjeturas, porque ustedes vieron los pronunciamientos de Bolsonaro respecto de la Amazonea en sus discursos de campaña, que son una gran preocupación. Cuando tú ves ahora que ellos esgrimiendo limitaciones de tipo económico, no se va a celebrar precisamente en Brasil, donde estaba propuesto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eso también nos hace hacer algunas lecturas muy preocupantes respecto a lo dicho por este señor, en términos de que el Amazonas será para la explotación maderera, para la agroindustria, para las minas, cuando es, yo creo, uno de los pulmones más importantes que hay a nivel planetario. Eso, que nosotros lo veremos entonces un poquito con más detalle en estos días, yo creo que son informaciones que nos competen y que nos preocupan. Al que no le gusta el café, le mandan dos tazas. No querían cambio, cojan cambio. Vámonos a la pausa. Bueno, señoras, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, en este día que ya es 3 de diciembre, señores. Estamos en diciembre y todavía tenemos calor. Hoy nos flotamos las manos porque nos dicen que la temperatura va a refrescar un poquito, pero ahí está, es el mes de la Navidad. Raiza, mi querida Raiza, buenos días para ti. Hay un frente frío, pero el frío se va a sentir en Arroyo Frío, en Jarabacoa, en Constanza, en Manaclar, en Ocoa, en San José de las Matas, en Villajaragua. No. No, en Villajaragua no. En la provincia que no está marcada, que te vaya a sentir el frente frío, no está Villajaragua. Pero donde se va a sentir el frente frío es donde yo lo acabo de mencionar. Así es. Donde las temperaturas son agradables prácticamente en el año completo. Mesas, sí. Así que así, muchísimas gracias y muy buenos días. Mi tema en el día de hoy, hay tantos temas, porque es increíble que amaneciéramos en este lunes importante, el primer lunes de diciembre, donde estamos terminando este 2018, que ha sido un año cargado con muchísimas informaciones, cargado de muchísimas emociones y de muchos sentimientos encontrados que vamos a dejar en proyectos y en planes para tratar de resolver en el 2019. Y los que nos competen en el fin de año, en el tema que voy a tratar en el día de hoy, es el tema de este pacto mundial de las migraciones, este compromiso que es más allá de firmar un documento, que es la visión que tiene un departamento, una institución que forma parte de las Naciones Unidas, como lo es el ACNUR, que fue creada para el tema de los refugiados, de la gente que queda desolada, que queda desprotegida con el tema de las guerras y de los refugios, de la gente que huye a mejores situaciones, a mejores lugares en el mundo, que los hacen saltar de sus países, de sus naciones, por tales o cuáles razones ya sean económicas, políticas o simplemente de guerra o de invasiones o de desastres nacionales, a nivel de medio ambiente, ¿verdad? Porque hemos visto cómo naciones han sido destruidas por el tema de medio ambiente, esos son ya refugiados, que se tienen que ir porque sus localidades a través de volcanes, tsunamis, todos los demás terremotos, pues han tenido que abandonar sus naciones, sus espacios físicos. Y esta institución que tiene que ver con los refugiados, pues tiene una visión global, muy holística, de lo que quieren ellos ver en el mundo y es la eliminación de las fronteras. Y es lo que se ha conseguido a través de la digitalización, a través de la información, a través de la tecnología, de que hoy estamos en República Dominicana y que hay tanta gente que está conectada con nosotros en otros continentes, en Asia, en Europa y más allá, donde en este momento la gente se está acostando o simplemente está madrugando del otro día del que estamos nosotros aquí en esta parte del mundo. Y esa es la visión de este pacto migratorio. Pero, ¿qué pasa? Porque, como habíamos dicho en muchas ocasiones aquí en esta mesa, todos en la discusión, ciertamente el tema migratorio trasciende, trasciende a escala planetaria. Y aquí probablemente en las regiones donde menos lo hemos sentido, nos ha impactado, por ejemplo, como ha ocurrido en Europa o en África, que hemos visto unas imágenes terribles. Ya comienza y va a sentirse raíz en América del Sur. Especialmente ese corredor, Venezuela, Colombia, Panamá, Centroamérica también. Pero comienza con algunas cosas, pero ya tiene un tiempo caminando. Bueno, pero es la visión de ese pacto que se pretende firmar. Pero hay una cosa que va más allá de ese pacto, que es con lo que usted está tratando y con seres humanos. Usted no está tratando con tierra, la tierra no se mueve. Usted tiene un edificio, lo construye aquí, pero usted no lo puede levantar y llevárselo para Japón, o ponerlo en la quinta avenida, o simplemente poner tu casa en la puerta del conde. Estamos hablando con seres humanos, que nos trasladamos, que tenemos la visión, que nos vamos cambiando, que queremos esta movilidad en todos los sentidos, tanto física como movilidad social, de aquel contrato social que le permite al ser humano ser mutante, moverse y buscar la mejoría. Pero que resulta que las naciones tienen el control, el derecho y el deber de reglamentar la casa. Y este pacto quiere obviar eso. Nosotros, como populistas al fin, queremos y nos sentimos como hacernos el gracioso y hacernos el chistoso. Cuando estamos nosotros colocados en esta parte del mundo, en esta parte del Caribe, en esta parte de las Antillas, en esta isla que conformamos con otro Estado, que no es tan fácil la condición de nosotros mostrarla frente a este pacto global migratorio. Porque tenemos una nación ahí, que está ahí, que sufre, que late al lado de nosotros. Y que está también conformada a nivel de la opinión pública, que no nos miran a nosotros, sino que nos miran a ellos pobres e infelices. Mientras tanto, nuestros nacionales también andan por ahí, por el mundo. Y hay que ver lo que pasa con las mujeres dominicanas en las Antillas, padeciendo de enfermedades, infectocontagiosas, la prostitución y el narcotráfico de los dominicanos fuera de aquí. Porque básicamente el que emigra se está dedicando un poco, mucho a eso y menos a lo otro. Se han levantado fuerzas de la República Dominicana oponiéndose a este pacto. Yo creo que el Estado Dominicano no ha aquilatado todavía el tema de la firma de este pacto. Varios políticos han expresado rechazo desde el reformista y Tobisón, pasando por el PRM, por también... Sí, muchos sectores de los partidos. Pero el Estado Dominicano, a través de la señorita Espinosa, quien es la encargada de asuntos consulares de la Cancillería, dice, el pacto va porque va. ¿Quién lo pensó? ¿Quién lo socializó? ¿Quién lo leyó para ir a afirmar una cosa que quizás no la han leído? ¿A que no es vinculante? El pacto va porque va. Sí, dice ella. Saludo, perdóname. Yo le voy a decir algo al gobierno. Yo no sé de política, voy a declarar neófito, pero voy a decir una cosa. Si firman ese pacto como está, eso le asegura al PLD que va a salir del poder. Bueno, mira... Se lo aseguro porque hay fuerzas dentro de las que no están tomando en cuenta y que no están de acuerdo con eso. Impresionante y que mueven una enorme cantidad de votos que están en total desacuerdo con eso. Bueno, pudiera ser una sentencia de muerte, lo que yo sí le puedo garantizar a ustedes es que el Estado Dominicano, nadie se ha sentado a leer ese pacto porque estamos hablando de que no es vinculante, pero si hay una cosa que no te vincula, ¿por qué tú la quieres firmar? Además, si no te vincula y no es obligatorio, ¿por qué te sanciona? Ese es el truco de los que están promoviendo el pacto. ¿Por qué te sanciona a cosas fundamentales que tienen que ver con este pacto, señores? Hay que leer lo que dice eso. Y como tú garantizarle a un extranjero cosas que tú no se las puedes garantizar ni a tus propios nacionales. Señores, estamos hablando de que cuando un migrante llega a este país usted tiene que darle techo, educación, comida y hasta agua potable. Y yo decía a unos amigos ayer, le decía, señores. No, pero eso no es problema. A dos cuadras de donde se celebra el carnaval de La Vega. Yo fui a una casa con lo que había era una letrina. En La Vega, a dos cuadras del parque. No, pero no se vaya, mujer. Entonces, usted me está hablando de lo que está dando ese pacto ahí, que aquí hay gente descerebrada, que yo soy gracioso con ese pacto y que por demás, la persona que lo va a firmar de parte de nosotros no tiene la calidad moral para ir a firmarlo, porque es una persona que no se ha vinculado con la República Dominicana siendo embajador y diplomático en Haití. Pero lo han rechazado incluso el país donde fue signatario, el país signatario donde se rubricó y otros países se han sumado al rechazo, ¿por qué la República Dominicana tendría que ser la más graciosa? Bueno, finalmente yo quiero decir que definitivamente la República Dominicana se va a meter en camisa de once varas, firmando un pacto donde no ha habido una gente pensante que lo haya leído la República Dominicana, que no lo ha leído. Y a mí siempre me preocupa el tema de que si no es vinculante, ¿por qué los propios Estados Unidos no lo firman? Una buena pregunta, interesantísima pregunta con la que nos vamos a la pausa. Saludos a nuestro querido hermano Jesús Nova, está con nosotros, venimos de una vez. Bueno señora, aquí estamos de regreso y es momento, y lo saben por supuesto los oyentes, es momento de los oyentes y ahí están, ahí están los flashes de las líneas telefónicas y nosotros rápidamente pues vamos a dar paso, vamos a tomar la primera, es llamada Internacional, buenos días. Buenos días y vos. Ay Lidia, ¿cómo está mi querida? Bien, Linari, ¿me llamaste? No, quien me llamó, quien me llamó a mí fue Ivonne con ese Linari, porque imagínense, y yo le dije lo que usted me hace a mí cada vez que usted dice Linari. Bueno, buenos días Jesús, buenos días Rice y buenos días Milagos. Buen día Lidia. Buen día querida. Adelante Lidia. Oye Linari, ¿sabía lo que te voy a decir? Claro que yo te voy a decir así. Dígame. Que tú dices, ah, nosotros los PRDistas vamos, solo, no te queremos a la alianza, y porque tú es tu cazador del gobierno, todo. Ajá. Pero, pero espérese un momento, yo, no fui yo que dije eso, solo yo me llamaba. No, claro, el otro día fuiste justo, pero yo soy loco. Ahí. Ahí está. No, no, yo soy de posición, Lidia, yo soy de posición de que el PRD se mantenga en la alianza. No, 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 vamos a ver en República Dominicana, frente a frente, tú y yo. Ajá. Lidia, te esperamos por aquí entonces, para que tú vengas aquí y le digas sus tres verdades a Linari, aquí de frente, en cabina. Muchísimas gracias Lidia, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, hola Ivón. Hola, ¿cómo estás? Adelante Teneida. Sí, Ivón, bienvenida a nuestro programa. Ivón, ayer, en estos días, yo fui al hospital de aquí, de Materno Infantil de Villamella. Aquí había una señora llorando con un interno, pero todavía, Ivón, existe gente buena. Hay una persona que le mandó a ella 100 dólares, otro 60, y la Comisión Bahía Presidencial que la dirige, le digo, ya la está suministrando sus cosas que ella necesita. Así queremos que todo hagan cuando ven una persona con necesidad, que no se hagan de la vista gorda. Bueno, pues lo interesante sería, Seneida, que aquí hubiera una mejor distribución de la riqueza, para que la gente no ande mendigando y reivindigando a gente, que sí, parte del dinero que le corresponde se lo meten en su bolsillo, y después con eso hacen también populismo, que es la palabra. Quisiera que Seneida, como ella habla del Santo Domingo Norte, hablar. No mentira. De que la Jacobo Más Gluta, que me llegó una carta y foto y de todo, no está iluminada. Hable de eso. Usted no es una comunitaria. Buenos días. Buen día, Ivón. Milagro. El equipo completo. ¿Cómo está, Merán? ¿Cómo está, Merán? Buenos días. Mira, precisamente, iba a hablar del parque, que está bastante oscuro en la calle, porque, por ejemplo, el parque por fuera fue pintado y todo eso, pero, óyeme, el que camina por ahí, su vida, corre peligro. Así es. Gracias, Merán. Buenos días. Esta llamada también es internacional. Buenos días. Sí, buenos días, Ivón. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Estamos bien. Contentos de escucharte otra vez. Muchas gracias. Igual. Bye. Y vos, hay tres cosas que yo no entiendo. Un país que está desgranado, como el de nosotros, y más un pacto de que, ¿qué poder tenemos nosotros para cargar con nadie a rato si nosotros no podemos con nosotros mismos? Sí. Danilo, donde quiera que una gallina pone un huevo, llegue a inaugurarlo. Y el procurador hablando de sus planes que han mejorado la condición de la mujer dominicana, evitando los crímenes que nos meten, todo canalla con ella. O sea, esas son tres cosas como que no tienen sentido en la República Dominicana, porque el procurador es un mentiroso. Danilo, gastando los cuartos del pueblo, haciéndose promoción, y un país por echarse un problema que no puede ir con sus mismos problemas. ¿Qué es lo que están jodiendo? ¿Recibiendo dinero que están en su cuerpo? Vamos, déjalo ahí, Samuel, mi querido. Y con respecto del procurador, bueno, mucha razón porque hoy aparece una interesante crónica en la que se habla precisamente de que todavía el Ministerio Público ha sido incapaz de abrir un proceso de manera formal al mentao quirinito. Vamos con esta, buenos días. Buenos días. Buenos días. Día y bono, todo el panel de todas. Sí, adelante. Hacia falta, Chulo me viene a dejar algo. Gracias, Chulo. Un llamado a las autoridades, principalmente al senador, que ya anda dando fundita, que nos tiene como navidad todos estos diputados y senadores de mano. El paso malo que está en Jaraguá, salida de Jaraguá, Jaraguá a las Cabellinas, que cada día tu delicio motor ahí, los profesores llegan tarde porque con cualquier agüita está en el tránsito. Por favor, que vengan a revisar ese pedazo ahí a la salida de Jaraguá. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ti. Buenos días. Ahí no llueve nunca y si llueve para dañar, imagínense ustedes. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Un placer y bono. Buenos días, adelante. Yo opino que si Danilo Melina firma este pacto, será considerado el segundo Pedro Santana. Buenos días, opiniones. Buenos días. Sí, buenos días, Silvón. Bienvenido a bordo, por favor, querido. Buenos días, muchas gracias. Juan de Jaina, este, con respecto a lo de ese pacto que anda por ahí, que yo lo considero que no es un pacto, sino un pato. A propósito del pacto, señores, que habrá sido del pacto eléctrico y el pacto fiscal. Buenos días. 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 Yamil, gracias. Buenos días. Bienvenida, Ivonne. Buenos días a todos. ¿Cómo está, María? Buenos días. Es increíble con la facilidad que dieron las autoridades nuestras. La entrada a Falcón, ese capo de tan alta peligrosidad. Sin embargo, no ha sido posible traer al genio involucrado en la muerte del profesor universitario de esos rindocrímenes paradójicos, ¿verdad? Increíble. Pase, buen día. Gracias. Buenos días. Ahí está. Buen día. Buenos días, Ivonne. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Sí, mira, como este muchacho se hace muy bien con los choferes por la mañana, que hay mucha prudencia. Yo quiero hablar con Raisa, Raisa Lara, que yo viajo todos los días a la Habanía, a la capital. Que esos puentes, que tienen esos hoyos, que a ella que por favor se haga eso y que llame mucho al ministro de aquí, de la pista, que por favor a ella que le dé mucho, mucho punto ahí a ver si no... O sea, que te ayude a reforzar esa denuncia que tú estás haciendo y que están escuchando de las autoridades, porque Raisa es de ahí, es de ahí de un pronto, de Vanille, ¿eh, Raisa? Sí, 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 sí. No, ya de nosotros. Tú tienes toda la razón, es verdad. Vamos a hacer los llamados todos los días, Gonzalo. Y mira ese mismo puente allá, llegando al peaje, a esos hoyos. Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias. Raisa, te toca reforzar esa denuncia. Buenos días, aunque sabemos que nos están escuchando en obra pública. Buenos días, buenos días. Llamada Internacional. Y vos, estoy orgullosa porque estaba la gente desesperada con el regreso suyo. Ay, Dios. Saludos a todos. Buenos días, adelante. Oiga, y vos. Diga. Pero que yo no, yo no he visto una cosa tan, tan religiosa, que año por año, yo he ido pensando, a la hora de yo ir para Dominicana, yo no veo que me anuncian algún tipo de seguridad en los aeropuertos, como en las Américas, en el de Santiago, y yo lo que veo que anuncian rápido es, abierta la bebida, el horario, romo para toda hora, y bebida por todos lados. Dios mío, qué país, el mío. Ahí está, buenos días. El operativo de la seguridad inicia hoy, mi amigo, y la bebetena empezó ayer, el sábado empezó la bebetera. Hoy lo anunció muy orgulloso el jefe de la policía o director de la policía, ¿no? Ahí la me hago. Buenos días, no importa el título, la mentalidad es la misma. Buen día, yo tengo que engalar a las mañanas dominicanas. Hola, Lili, hola. ¿Cómo tú estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Arribamos hoy a un día más de la discapacidad de la República Dominicana. Hoy es día de la discapacidad y en la República Dominicana lo encuentra una vez más con el incumplimiento a la ley 0513. Lo encuentra a la deriva. Lo encuentra que no hay una política pública en la República Dominicana que vaya en beneficio de la persona con discapacidad, que tenemos un consejo que no es consejo, que tenemos un director que no es director, tenemos un decreto que nombra a ese director con franca violación de la Constitución de la República. No entendemos cuándo es que Danilo Medina ve a entender que la República Dominicana necesita un consejo de discapacidad, que trabaje con la discapacidad, que le dé cumplimiento a la ley 0513. Ok, ok, Dalí. El tema, imagino, el tema de los discapacitados. Pero que me diga él, ¿cuáles son los consejos que apoyan a la gente, a los envejecientes, a los discapacitados, a los ciegos, a los zurdos, a los ingenieros? ¿Qué es lo que está funcionando para respaldar a la gente? Buenos días. Ninguna vez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida sea. Hola, gracias, alta gracia. Descansadita. Anda. A entrar con todo el pie. Así es. Porque no hemos hablado del discurso de toma de posesión de López Obrador. Yo sigo descansadita. Que Danilo debió de oír muy bien. Parte del discurso de López Obrador. Solamente él iba a ganar el 40% del sueldo que ganaba Peña Nieto. Ay. Por otra parte, esos funcionarios ya no van a poder usar helicópteros, aviones. Eso va a ser con su bolsillo. Vamos a esperar entonces, mi querida. Vamos a estar alerta a ver qué va a pasar con lo dicho por López Obrador después de su discurso. Buenos días. Buenos días, Ivón. Bienvenido a tu programa de nuevo otra vez, que te hacía tanta farta. ¡Epa! De parte de Dionisio, ¿cómo tú estás? Dale, Dionisio, ¿cómo anda la zona, mi querida? Estamos bien, gracias a Dios. Lo único lamentable es que murió un amigo de este pueblo, un señor Ángel Danubio Jiménez, porque cariñosamente a Américo Perlina ha quejado de salud. Bueno, pues, qué pena, ¿verdad? Porque con tantas personas que en este país está, ay, Dios mío. Gracias, Dionisio. Buenos días para ti. Buenos días también para usted. ¿A quién tengo en la línea? Buenos días. Buenos días. Estamos llamando de aquí, estamos contentos, agradecidos al senador, porque el 9-11 lo trajo que es la provincia. Y por eso le digo, ya nos damos de cierta y le agradecemos al senador las gestiones que hizo. Me entró a sus distintas en el trabajo. Muchas gracias. No, no, y ustedes a lo que tienen, ustedes derechos, definitivamente. Todos tenemos derechos, ¿verdad? Todos los servicios. Buenos días. Buenos días, Ivonne. David Volkes. Buenos días, adelante. Me satisfaz, Ivonne. Gracias. Pero quiero presentarte cómo la conspiración dirigida por los grupos Arios y los grupos Illuminati están provocando la desunión en América Latina entre Haití y República Dominicana. La posición que tú has tenido junto con Álvaro y de Julito Jacín debe ser reforzada para clarificarnos a nosotros, lo que la otra gente no puede ver. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Vamos aquí. Mirán, ¿eres tú? Buenos días, Ivonne. Ah, caray. Buenos días, Ivonne. Bienvenida. Que hacía mucha falta. Qué incómodo se presentaron los presidentes de los países tan ladrones con la toma de posesión de López Obrador. Gracias y buenos días. Gracias. Buenos días para ti también. Buen día. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Mira, yo tengo muy pocos minutos, por lo que puedo decirte algo. Mire, se cayó su llamadita, por favor. Si de los pocos minutos alcanzan para que se comunique de nuevo, sería interesante. Buenos días. Ivonne, buenos días. Buenos días. Para mí es un placer hablar con ustedes. Yo quería hacer una pregunta que yo oí que Daniela le dijo a Lionel, hablamos en marcha, y yo le dije, no va a hablar nadie. Morríos. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Eligio Cleto, del municipio de San Francisco. Dele, Eligio. Un saludo a todos. Sí. Preocupados los moradores de La Jacobo, muy preocupados. No se corresponde a que nosotros seamos clientes de este y que se nos esté dando tanda de apagona larga. Esto es preocupante, ya que estos son mayormente residenciales, que aquí inmediatamente ustedes duran un mes y dos días, vienen y le cortan su energía eléctrica. La mayoría, el 99, 98%, paga su energía eléctrica, que no se corresponde. Responde, que estos residenciales, todos estén a la oscura, por esta ineficiencia. Nosotros no somos, como se dice, de esos que no pagan la energía eléctrica, somos clientes de este. Así es, deberían tener energía 24 horas como el país entero. Es una estafa. Dígame. Aquí en los Jardines de los Amas tenemos ocho para nueve meses que no nos llegue el agua. Por favor, no estamos cayendo muertos por falta de agua. Esos Jardines de los Amas es próximo a los Tres Brazos, ¿verdad, Jesús? Tú ves que por ahí, esa es la zona. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Bueno, pues el llamado entonces a la casa. Buenos días. Buenos días. Última llamadita. Buenos días. Yvonne. Buenos días. Que se cotiza, Antón. Yvonne. Dígale. Yo entiendo que cada ciudadano tiene derecho a compartir Navidad, a ver ese sustraguito. Pero hacer eso de una vez y que rienda suerte, es un país de irresponsables, este país. Ay, caramba, se enteró tarde. Última llamada. Nos vamos con esta. Buenos días. Diez segundos. Buenos días, Yvonne. Buenos días. Delfín Pérez de Villanaragua. Delfín Pérez, buenas. Dígame rapidito, Delfín, que nos vamos a la pausa. O sea, sería posible que el señor presidente va a seguir, va a pensar que los agricultores de la provincia de Bauruco, de Villanaragua principalmente, nos vayan a inmigrar a la capital. La inmigración sigue del campesino a la capital. AC-59. Ese es el proyecto AC-59 de esa zona que les proveería de agua. Así está. Ahí está. Una denuncia vieja. Con esta nos vamos a la pausa. Saludos para ti, Delfín. Saludos para todos. Bueno, señores, aquí estamos. Saludos, República Dominicana. Saludos a los que se incorporan en esta segunda hora del gobierno de la mañana. Ahora son las seis, cinco minutos. En este lunes, inicio de semana, lunes 3 de diciembre, es el año 2018. Mucho frotándose las manos, señores, porque empezará a fluir los centavitos, ¿verdad? Del sueldo 13, así es, ¿ve? Anunciado con mucho, con mucho tiempo. Milagro, tú te estás frotando las manos ya, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ya te llegaron tus centavitos. No. Esperemos que lleguen rápido, rápido. Buenos días para ti, Milagro. Buenos días. Sí, señores, buenos días nuevamente. Buenos días, equipo. Buenos días a todas las personas que están del otro lado, nuestros queridos oyentes y que hacen posible este espacio con nosotros. Señores, la discriminación laboral hacia infectados de VIH continúa en el país. Este tema que viene hoy en la prensa nacional pone de relieve la realidad que están viviendo en los afectados por esta condición de VIH y SIDA, pero que en el país casi no se habla de eso. O sea, en términos reales, en términos en la sociedad, no se habla mucho del tema VIH y SIDA, tampoco se oye desde salud pública o desde las instituciones que tienen que ver con hablar del tema, con tratar el tema con responsabilidad. Y hoy, Betania Betances, que es la directora en el país del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA, que es ONU-SIDA, trata el tema y pone de relieve la realidad de las personas que están afectadas de esta enfermedad. Y es que se supone que una persona, estamos situándonos en el ambiente laboral, una persona con VIH y SIDA tiene el mismo rendimiento que una persona que no lo tiene. sin embargo, hay instituciones que de manera anormal, de manera ilegal, le mandan a hacer el examen de SIDA cuando mandan a hacerle las pruebas que generalmente se hacen cuando te van a dar un trabajo. No te lo dicen, pero tienen acuerdos con los laboratorios y entonces a las personas que tienen la condición son rechazados para obtener el empleo. Y esto es una realidad que se ve en el país, pero ¿quién le pone frente a esto? ¿Quién vela para que esa ley no se viole y para que a esas personas no se le violenten sus derechos? Ciertamente, bueno, si hay instituciones que tienen acuerdos con laboratorios, salud pública o incluso el Ministerio de Trabajo debería intervenir porque ahí se está violando el derecho de las personas y si está prohibido que se le haga una prueba de SIDA y que se discrimine a una persona para darle un empleo por esa razón, entonces ¿quién es que tiene que intervenir? ¿Quién tiene que ponerle el cascabel al gato? Porque la denuncia está hecha y se viene haciendo. Y aquí el tema del SIDA, bueno, viene tratándose como que nos hacemos los ciegos tontos y que por no mencionarlo no existe. Sin embargo, hoy, más temprano, Ivonne daba una cifra de más de 600 mil personas que son afectadas por este virus, que viven en el país y que viven con la condición. Entonces, esas personas necesitan vivir igual que usted y que yo. Esas personas necesitan moverse, esas personas necesitan tener acceso al trabajo, acceso a la alimentación, acceso a los medicamentos. Son personas igual que usted y que yo. Entonces, el hecho de discriminarlos para otorgarles un empleo los condena a vivir una vida miserable, a vivir de la limosna o que los están mandando o los están empujando a ir a ejercer, por ejemplo, la prostitución y a ir a contaminar a otras personas, porque si no me dan empleo en algún lugar, hay mucha gente que esa es la única vía que ve posible. Entonces, cuando te cierran las puertas, tú buscas de dónde sacar. Cuando se cierran las puertas, cuando se aprieta la tuerca, se puede correr la rosca, como dice la canción por ahí. Entonces, a esta gente que vive con esta condición, señores, hay que garantizarles sus derechos. Lo que pasa es que aquí nada funciona. Las leyes, no sé, se hacen para romperse o se hacen para no cumplirse. Pero es bueno que cada una de las personas que vive con esta condición y que sea víctima de un acto de discriminación como este y se haga consciente de ello, puede buscar ayuda profesional o ayuda legal, porque se está violando una ley, se está violando su derecho, y se supone que debe tener alguna respuesta positiva, alguna ganancia de causa en los tribunales del país. Por otro lado, brevemente, y vamos, este fin de semana se celebró la autoferia popular. Se financiaron 5.305 millones de pesos en cuatro días. Y, bueno, yo no tengo nada en contra de que se realicen estos eventos, que ya en el año son más de ocho, porque cada banco tiene su propia feria, y también está la de los vehículos usados, que viene próximamente, ya mismo en este mes de diciembre también, creo que del 13 al 17. Sin embargo, la flotilla vehicular sigue aumentando las calles, las carreteras, las vías en el Gran Santo Domingo, y ya incluso al desplazarse hacia el interior del país, se convierten en un pandemonium, porque son las mismas vías, y hay una mayor cantidad de vehículos cada vez. Entonces, no estoy en contra de que, bueno, y es decir, que el hecho de que la gente, todo el mundo quiere tener un vehículo, y hay casas que tienen tres y cuatro y cinco vehículos, porque tienen un vehículo por persona o por miembro de la familia. Señores, esto tarde o temprano nos va a traer, bueno, ya tenemos el caos, pero va a llegar un momento que va a ser inviable salir a las calles. Entonces, estos recursos, y creo que lo hemos dicho más de una vez, que se disponen para préstamos de consumo, y en este caso para préstamos de vehículos, ¿por qué no se hace un programa mediante el cual esos préstamos vayan mejor encarrilados a que las personas, por ejemplo, que no tienen casa puedan adquirir un financiamiento con mejores condiciones que las que se les ofrece ahora? ¿Por qué para vehículos es tan fácil acceder al crédito? ¿Y por qué para otras cosas más importantes, para emprender, para producir, para poner un negocio, por ejemplo, es tan difícil? Uno se pregunta cuál es el negociazo que hay en las ventas de vehículos en el país, y por qué es tan difícil para otras cosas. Porque el que tiene un negocio próspero puede dar empleo, puede garantizarle a la gente tener mejores condiciones, ¿eh? Y el que no tiene casa, porque aquí hay más gente con carro que con casa. Entonces, te facilitan las cosas para un vehículo súper costoso, para un vehículo de lujo, y para tú tener acceso a una primera vivienda, no, no. Entonces, tenemos como que analizarnos mejor. Todos esos recursos que se dedican a los préstamos de consumo, vamos a ver si lo encarrilamos. Son las mismas instituciones y no van a perder, porque van a estar colocando sus préstamos. Pero vamos a ver si lo viabilizamos para el porvenir, para el bienestar de la gente. Vámonos a la pausa y regresamos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos, seis, dieciséis minutos, gobierno de la mañana, Z101. Sí, señor, pacto, hoy se habla mucho de pacto. Bueno, yo también voy a hablar de pacto un poquito más adelante, de pacto mundial, de marca de cooperación no vinculante, en fin. Ahora, mientras tanto, vamos a decirle buenos días a usted, Linares. Muy buenos días, Ivonne. Ok, gracias. Vamos entonces, no. Jesús me dio en la pausa. Linares, saluda y vete. Señores, muy buenos días, buenos días, equipo. Vamos un poquito rapidito, porque, miren, dos, dos cosas. Una, al director de la CAS, que ayer estuvo en La Fuente, en el barrio La Fuente, estuvo ahí en una actividad comunitaria, eso está muy bien. Pero, en Huachupita, los comunitarios le mandan a decir que tienen el agua contaminada y los drenajes tapados. Saludo también, sí, saludo. Pero los huachupiteros le mandan a decir que los drenajes están tapados y que hay alrededor de ocho edificios con problema de agua. Y eso es en la calle La Fuente, con Raúl Brito. Los edificios son P, S, T, J, K, U, B, N, L, N y M. Y ahí está el llamado. Usted se lo pudo haber resumido, medio abecedario. Pero, bueno, ahí está el llamado de la comunidad, porque vieron con buenos ojos que él visitara el barrio del Frente, pero que también se interese por el barrio de Huachupita. Como también, Jesús, le mandan saludos al Club Cinco Mártires, que inicia hoy su torneo navideño. Lo esperan por allí. No, usted está, ya usted no está en eso. Ya, deje tranquilo. Yo estoy con la Liga Ñeja de Bolívar. Señores, miren, yo quiero hacerle un llamado al ministro de Agricultura. ¿De qué? Sí, de Agricultura, el señor, ¿cómo se llama el director de Agricultura? No hay Ángeles Tévez. Es el que está, ah, es el que está arretando la ecología. No, no está en su casa, Ángeles Tévez. Se lo no está en ninguna parte. Hay una denuncia, hay una denuncia. ¿Cómo que no está en ninguna parte? Ángeles Tévez no está en ninguna parte. Y haciéndose sentir, mi amor, para desgracia de muchas, de muchas comunidades. Benítez, Benítez, Benítez. ¿De dónde está Ángeles Tévez? No, debería de no estar en ningún lado. Debería de estar en su casa tranquilo. Por lo menos no en medio ambiente. Que Ángeles Tévez debería estar en su casa tranquilo, por lo menos o no en medio ambiente, por lo menos ahí. ¿Él está en Agricultura, no? No, no, es el señor Benítez que está ahí, el que está... Para mí que está en la luna. ¿Pero qué Benítez? ¿De qué es que tú me estás hablando? Bueno, miren, yo estoy haciendo una denuncia, yo estoy haciendo un comentario sobre una denuncia, y lo estoy haciendo de manera seria. ¿Pero qué no? Osmar Benítez. Osmar Benítez, gracias, gracias. Pero eso es lo que está, los permisos para traer cosas fuera del país. Él está en la YAC. No, pero él está en el sector privado, es en la YAC. Junta Agroempresarial Dominicano. Ahí, ahí es. Y ahora está en Agricultura. Ese no hay que dar los permisos para traer las importaciones de ajo y de cosas. No, 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 miren, yo quiero... Ah, no, Ángeles. No, no, el dueño de las cosas de los ajos está en la que trabaja el presidente. ¿Pero cuál ajo? ¿El de la frontera? No, no, pero ustedes me están hablando. Que el dueño de los ajos del país... ¿Pero cuál ajo? ¿Qué es lo que es ajo? Va a a ajar a alguien, porque lo único que se aja es la carne. Los dueños del ajo, los dueños del ajo del país que trabajan en la presidencia. Y los ajos del país... ¿De qué es que tú te hablas? Yo no sé, porque ustedes me han cogido el tema a mí. En conclusión. En conclusión y el tema de ustedes, porque déjenme terminar este maltrato, esto es abuso, esto es violencia. Pero, en fin, ¿hablamos de ajo o hablamos de plátano? Yo estoy hablando. Recojan los micrófonos. No me hable duro, que eso es violencia. Miren, hay un movimiento o una federación que ha hecho una denuncia sobre una masiva importación de pollo. Y Fuente de Agricultura dice que ese ministro... Ah, ahora es que estoy entendiendo. O sea, que traen pollo para acabar con la gente que cría pollo aquí en el país. La denuncia la hace... Ahora eso lo hace entre los años, pero está fecha. La denuncia la hace con Fenagro sobre las importaciones masivas. Entonces, yo quiero ver, escuchar, leer la respuesta del Ministerio de Agricultura. Señores, y todos estamos aquí, hacemos turismo interno por una u otra cosa. Cuando usted va de una provincia a otra, usted dice, ¿dónde está el ganado? ¿Dónde está la siembra? ¿Dónde están las cosas que produce este país? Y usted las encuentra. Usted las encuentra porque tenemos un campesino fajado en el campo, pero esa reducción del trabajo del campesino en el campo se debe a todo esto. ¿Cómo los productores de pollo reciben el golpeo y no reciben la respuesta del Ministerio de Agricultura? Aquí hay una federación con Fenagro que ha dicho claramente, señores, nos estamos perjudicando por la importación de pollo. Y nosotros tenemos producción de pollo. Nosotros tenemos granja. Nosotros tenemos capacidad de producir un pollo de calidad. Pero yo me voy más lejos. ¿Por qué la ama de casa tiene que comprar el pollo caro? Si usted tiene una demanda, una oferta, incluyendo la de la importación, métale ahí las importaciones masivas que traemos aquí, póngasela ahí. Entonces, ¿por qué la ama de casa tiene que comprar un pollo caro? Yo te voy a decir algo porque de pollo yo sé. ¿Tú sabes lo que está pasando? Que los políticos de este país se metieron en el negocio de los pollos, pensando que es un buen negocio. Y quien regula el mercado es agricultura. Usted no puede criar un pollo si usted no le permite traer los huevos o traer la gallina que ponga los huevos. Entonces, ese es el negocio de capaperro en el país. Hay un grupito de gente que se ha metido... Es un excelente negocio porque mueve, óyeme, pudiera ser un muy buen negocio. Cuando el pollo se pone bueno, como dice mi hermano, que es un criador de pollo de hace más de 25 años, cuando el pollo se pone bueno, entonces se meten un grupito a criar pollo y le quitan los permisos a los que ya crían pollo hace 25 años. Entonces, por ahí empieza. Y cuando el pollo se pone allá arriba bueno también, entonces viene un grupito y le dan permiso para traer pollo para vender en esta época. Matándole el negocio al que ya se comió la cría. O te meten un tolatado de libre comercio que también ha ahorcado a muchos productores. También hay mucha gente que hace el negocio del pollo y lo vende. Sí. O sea, que hay una mafia como quiera. Pero, pero... Y no toman en cuenta que es un producto de consumo masivo que pudiéramos ser exitosos en la República Dominicana si no se le mete la mafia de la política. Este país, señores, y por eso cuando se habla precisamente de milagros de exportación, tiene una oportunidad valiosa porque tenemos un terreno. Tenemos, tenemos terreno. Tenemos los equipos. Tenemos las personas capaces de producir. Nuestra, nuestra. Tenemos las personas nuestras capaces de producir un pollo de calidad. Aquí somos exitosos en ese tipo de producción. Lo que tenemos es que tratar de buscarle mercado mejor. Pero lo mismo pasa con el cerdo. Lo mismo pasa con los víveres. Aquí, ¿qué pasa con los plátanos? Aquí, ¿qué pasa con el banano? Aquí, ¿qué pasa con la yuca? Aquí, ¿qué pasa con el ajo? Aquí, ¿qué pasa con el cerdo? Que te prefieren traer unos cortes congelados y desechados, por ejemplo, en Estados Unidos. Y los cortes frescos de aquí, de los productores nacionales, tú ves que están, que no saben qué hacer. ¿Qué le cuesta a un porcicultor, por ejemplo, tener 200, 300, 500 madres produciendo? Si cuando ya tiene el cerdo terminado, no tiene a quién vendérselo. ¿Mercado? No tiene mercado. Entonces, usted está empobreciendo ese productor, ese porcicultor. Y lo mismo pasa con el pollo. Lo mismo pasa. ¿Por qué aquí no se siembra regularmente? Bueno, porque, ¿qué tiempo cuesta sembrar una yuca que la yuca esté apta para el consumo? Bueno, entre tres, seis y nueve meses. Pero resulta que es lo que el campesino siembra, prepara, arregla la yuca para que esté apta para el consumo. Tú vienes entonces y me autorizas una importación de yuca. Y eso, el campesino que dice, este pedazo yo lo voy a vender. Y lo vende. Y ahí levantan edificios, porque la tierra con vocación agrícola. Pero en el campo no, en el campo te lo compra una persona que regularmente no sabe de campo, se termina desencantando y va pasando de mano en mano, pero eso va pasando en un tiempo. ¿Y qué pasa? Nuestro campo, nuestros campesinos, usted lo ve en las calles con un motorcito, ya que lo cogieron alquilado, que lo cogieron despiado. ¿Y entonces le vas a seguir defendiendo las visitas sorpresas y las políticas agropecuarias por eso que yo le digo al ministro, que si él se llevara de ese mensaje que lleva el presidente de la república? La presidenta sorpresa es el señor presidente de la república. El presidente va a una comunidad donde hay unas mujeres que están criando conejos. Y aquí hay que incentivar esto, porque los chinos lo hacen, los chinos lo hacen con... Eso es una cosa, y otra cosa es hacernos creer como que de verdad es una estrategia y es una política. Pero por más que... De Danilo Medina, tú el tema agropecuario, que tiene las implicaciones, que lo hemos hablado aquí, que como bien tú dices, porque tú lo estás diciendo, muy bien, si fuera así, si fuera parte de una prioridad. No, no, pero es que es una prioridad por parte del presidente. Todo lo que implica para resolver problemas migratorios internamente y muchas cosas más. Mire, el presidente va, por ejemplo, donde los criadores de tilapia, donde los productores de cerezas, pero el presidente va a un capítulo, algo puntual de él. Hace su... Ah, no, él va a hacer su campaña. Algo puntual de él. Ahora, el ministro de Agricultura, si tuviera la iniciativa que tiene el presidente, ¿qué hace? El presidente fue, por ejemplo, a Guanuma, y allí estableció un contacto con las mujeres productores de cerezas, de Tayota, de Tayota, o lo que sea. Entonces, el ministro de Agricultura va, no el FEDA, el ministro de Agricultura, y va a evaluar esas tierras, le da apoyo, le cae atrás al presidente. Entonces, los pollos, mírenlo aquí. Amor, amor, es que tú estás describiendo, tú estás haciendo una radiografía de la mafia que impide que este país sea eminentemente productor. Es una mafia que se aplica a los pollos, a los huevos, al ajo, a la cebolla, a las habichuelas, al arroz, al sector productivo, porque este país no tiene una política definida. Si somos productores o vamos a ser simplemente importadores. Pero no es entonces el presidente de la república quien es el culpable. Ah, no, soy yo, soy yo. No, el culpable para mí es el ministro de Agricultura, porque el presidente de la república... Él nombró al ministro de Agricultura en todo caso. Pero si Danilo Medina está tan preocupado por el tema productivo, por el tema agropecuario, y tiene unos ministros de Agricultura infuncionales... Entonces, pero explícame. Lo que estamos describiendo nosotros aquí es un tema multifactorial. Claro. Que usted me tiene como ministro de Agricultura, primero viene de lejos, y como ministro de Agricultura usted me tiene que hacer un plan. Este señor... Tú me permites hacer una pregunta. Pero Danilo tiene un plan con su visita sorpresa, por ejemplo. No tiene ningún plan. No tiene nada. El plan de desarrollo. No, hombre. ¿Cuál desarrollo? Solamente hay que ver esa circunvalación, señores. No se preocupe. Sí, adelante, hermano. Este minuto... Este minuto lo coge de lo mío. Se lo da. Rafael Linares, yo siempre me pregunto lo siguiente. El presidente ¿acaso es una especie como de Bob Boni? Que está en todas partes y que debe ir a todas partes. Yo creo que no. Y por eso es que digo esto. Entonces, yo lo que creo es que quienes están para resolver, y si estoy equivocado, por favor, dímelo, son los funcionarios que son nombrados para resolver en cada cartera. Y si no funcionan, pues entonces eso es instituido. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. Hipólito Mejía, aquí trajo una innovación en tema de agricultura que fueron los invernaderos. O lo puso, continuó, porque ya la obra existía, o sea, las obras de los invernaderos. Pero lo modificó, lo reestructuró y armó. Y funcionaron. Y funcionaron. Y funcionaron, exacto. Ahora bien, Hipólito trajo aquí la tecnología, la innovación como tal, como agricultor que es. Pero el ministro de Agricultura era el señor Eligio Jaques. Hipólito tenía la habilidad por ser agricultor y tenía la decisión de echar hacia adelante. Cinco expedientes le hicieron a Eligio. Cinco expedientes. Entonces, ¿qué pasa? Para que sepa. Es culpable solamente Hipólito. O sea, ¿era culpable Hipólito sobre el atraso del campo? No. Hipólito tenía un tema puntual que era desarrollar el campo en un área. Lo mismo pasa con el presidente. Eso no significa que él no estuviera vigilante a lo que estaba ocurriendo ahí. Aquí tenemos un desastre. estando vigilante, estando vigilante y todo esto, a Eligio lo sometieron cinco veces Hipólito supervisado. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el presidente va a ir a cualquier sitio y va a aportar, porque es el presidente como está hablando, son los funcionarios públicos que deben entender ese mensaje y seguirle o caerle atrás a la presidencia. Y si el presidente no tiene control de sus funcionarios, entonces el presidente está dando notaciones muy claras de que tampoco tiene el control de lo que administra en este caso que es el Estado. Tiene control, ¿sabe por qué? Porque esto es un asunto que hemos descrito multifactorial y que el ministro no tendría una varita, pero sí podría tener tiempo. La varita la tiene Erami Camilo. Vámonos a la pausa. Bueno, señora, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana, 7 a 101, mi querido amigo, hermano Jesús Nova. Ese soy yo, hermana, pero más bueno que verla otra vez. Ay, Dios, Jesús Santísimo, sí, señora, aquí estamos. Así es. Enviaron saludos de la vega, de Santiago, de Santiago, un doctor, un médico, con el que usted bailó. ¿Eres médico y no era abogado? No, no, es un médico. ¿No era abogado? No, no, es un médico, es un médico. Es un médico que usted tiene allá enamorados. Además. Dios mío, bro. Es que usted canta muy lindo. Dijo él. Sí. Dijo él. Ah, ya, yo sé, eso fue por el lado de Carlos. Exactamente. Ahí fue que me dio. Vamos a aprovechar para mandar un saludo entonces a Nicolás Cantizano. Es un fiel de la Z101. Hermano de Mari. Hermano de Mari Cantizano, la compañera de Ramón Almanzar, él siempre bien recordado Ramón Almanzar. Mi hermano, mi hermano, Entonces Nicolás, desde las 5 de la mañana, él pelea solo, tú sabes, con las posiciones, desde allá, porque él no participa, pero él es que es un play y la verdad es que siempre, siempre ha sido un fiel, así que aprovechamos para saludar a Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Así es. Un abrazo a Mari también. Por supuesto. Maris Cantizano, nuestra queridísima amiga. Le envió saludos conmigo el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo. ¿Dónde está usted? Pregúntame ahí, cuando tú hablas con ella, ¿dónde es que está ella? Que hace dos meses que ha venido, no ha debido venir. Así es, señor. Un abrazo al doctor Mansur, una estrella. Y ¿sabe quién le envió saludos también al equipo? El doctor José Rafael Yunén. Bueno, una eminencia de República Dominicana, maestro de maestros. Yo no sé cómo un hombre tan joven tiene tanta sapiencia. Un abrazo para el doctor Yunén. Saludos, Linares, Araiza, Milagros, Cundo Camarena, Josefina Ortiz, Radamés. Por cierto, vi a Radamés bastante viejo y acaba ahora. No se recupera. No, no, no. Señores, quiero tocar brevísimamente dos temas. El primero tiene que ver con que esta semana bueno, pues ya comienzan los servidores y servidoras públicos a recibir el salario número 13. Cuídense. Se hablaba de la gente de Carlos. No, el salario número 13. Y, bueno, hay instituciones del Estado inclusive que no dan un salario 13 sino que dan también un salario 14. Y eso está bien. Sí, a mí me parece bien. A mí me parece bien, en verdad. Bueno, si hay las posibilidades de hacerlo. Sí. Entonces, es pedirle a la gente que comience a tener mesura desde ahora. Hay gente que ya gastó el doble sueldo por supuesto y lo sabemos. En el viernes negro. En el viernes negro. Los 15 días negros no es un fin de semana son 15 días y después se extiende inclusive una semana más como ocurrió ahora. El asunto es que ahí va a haber dinero en las calles pero también van a haber muchos delincuentes en las calles. Y hay que recordarle a esa gente que va con ese dinerito que va a circular a las calles y muchos además de los delincuentes Jesús que se olvidan de la penuria de 12 meses del año y cuando reciben esa boronita más allá del viernes negro Linares y demás entonces se vuelven locos y no piensan y más nada que no sea en el desloche que te crean y en esas expectativas y en ese consumismo que es ropa mucha gente bueno no te canso la historia justamente el viernes negro final de la tarde fui con mi familia al cine y ah que bien no teníamos como ninguna preocupación por comprar nada ni estar corriendo de un lado para el otro y cuando salimos me dice mi esposa bueno ah pero verdad que hoy es viernes negro y yo que bueno que nosotros nos salimos de ese mar y mal donde mucha gente inclusive se mete en deuda para obtener un radio una televisión muchas veces cosas que no necesitan ese es el primer tema tenga cuidado tenga cuidado independientemente de que se lance en el día de hoy la navidad segura y que van a trabajar en conjunto la policía y las fuerzas armadas o la armada dominicana en sentido general usted debe de cuidarse usted no no permita que lo agarren infragante andando con manijas de dinero en la calle de forma innecesaria eso es uno lo otro tiene que ver señores con una nueva adicción que ha sido ya calificada como una adicción y es la adicción justamente a esto a los aparatos móviles y las redes sociales ya no es solamente la adicción que hace tiempo le crean los juegos a las personas a niños y adultos los juegos electrónicos para no hablar de los juegos de azar eso es otro otro otra enfermedad estamos hablando de la adicción a las redes sociales es una cosa de locura que la mayoría de gente joven no puede vivir despegado de las redes sociales usted tiene hijos adolescentes y niños después de 8 o 9 años usted se dará cuenta que quieren estar permanentemente con un celular con una tablet o sentados en la computadora y le pasan horas usted le pregunta que está haciendo dicen que están haciendo cualquier cosa y cuando usted se acerca están en las redes sociales no están haciendo tareas ni están haciendo investigación de nada están compartiendo con gente que está lejos que por más que quieran estar cerca no van a estar cerca porque a través de las redes sociales tú puedes ver a la gente inclusive pero no le puedes dar un abrazo no puedes sentir su calor no puedes dar un beso no puedes hacer esas cosas entonces la adicción ha llevado y lleva a la gente a que se despegue tanto de quienes están a su alrededor y de su entorno en sentido general que no les importa y que lo único que es importante para ellos lo único que realmente tiene valor para ellos es estar en las redes chateando subiendo imágenes y videos a la a Instagram a Twitter a Facebook a Youtube hay un comportamiento Jesús perdona que te interrumpa hay un comportamiento frente a eso a nivel ya psiquiátrico de ya patología claro porque se ha convertido en una adicción y además el que está tanto tiempo pendiente de las redes sociales está teniendo depresiones porque quiere vivir la vida que está viviendo el otro sin embargo esa vida que está plasmando esa persona en sus redes sociales es falsa no es real en la mayoría de ocasiones y está incentivando y motivando y estas denominaciones modernas a través de redes como los famosos influenciadores y entre otras cosas que te van llevando y manipulando ellos simplemente están consiguiendo dinero mucho dinero mucho dinero por ser influenciadores para que tú recibas esa influencia y llegues a ese punto de consumismo de desesperación y hasta de depresión así es mi atención entonces la quiero enviar este llamado de alerta a los padres y madres con relación a nuestros hijos y nuestras hijas es más tenga cuidado usted también que ya es un adulto mayor con las redes sociales que las redes sociales no les roben a usted a los que están cerca porque sencillamente a los que están lejos usted no los puede tener lejos que las redes sociales no sea su compañía que su compañía sean los que están a su lado y que en este tiempo Jesús de las comunicaciones y de esa cobertura no siga limitando tanto precisamente el tema de la comunicación que es una gran preocupación ¿no? así es y yo creo que entenderlo de sus diferentes maneras es algo importante claro los psiquiatras porque puede ser un arma de doble estilo lo es de hecho los psiquiatras y psicólogos están muy preocupados por este tema porque sin duda alguna están tan sumergidos y sumergidas a la mayoría de los jóvenes y los adolescentes en este tema de las redes sociales que lo que está pasando en su país en todos los aspectos sencillamente le importa nada eso en el gobierno de la mañana 6.44 minutos es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferrer es el tiempo es el tiempo nuestro mi querido Jesús y que bueno compartirlo con todos ustedes el tiempo de tal de gente me hace falta como usted presenta de tú hacer así como que pasar revista porque tú te mueves y como que señores y hubo una oyente irrespetuosa que me dijo que yo tenía los zapatos muy chiquitos para sentarme en tus zapatos y yo mire buena freca los zapatos de nadie no se sienta nadie porque cada quien tiene su sitio cada cual tiene sus propios zapatos y esos zapatos son de su propia magnitud hay gente que es irrespetuosa y que cree que la gente anda por ahí con debilidades de personalidad también así es es el tema es el punto del que nosotros hablamos es un aspecto que tiene que ver precisamente con todo el tema este de las redes sociales hablábamos fuera de fuera nosotros del aire que está haciendo mucho daño y está haciendo mucho daño a muchos y a muchas y hay como una especie de proyección del ego justo anoche conversaba con un grupo de personas que hacían esa reflexión pero hace tiempo que viene siendo una especie de inquietud esa proyección del ego de la gente que de verdad está muy fundamentado en las cosas que van que vienen a través de esas redes sociales que sigue siendo un arma de doble filo óyeme y hay una y ya no solamente el tema del existencialismo o el individualismo como tal no una cuestión de un narcisismo y un yo ¿no? mucho más allá del yo de la sobrevivencia que de verdad es de muchísima preocupación y yo creo que que tiene que tener algún freno entonces cuando se habla y aquí en esta misma emisora yo siempre escucho por las tardes a Fafa Tavera reflexionar sobre cuando hablo entonces de las redes sociales pero también de los políticos y la necesidad de entender algunos elementos que tienen que ver con esto yo creo que tiene toda la razón porque ya el mundo no está limitado ¿no? Marshall McLuhan fue tan previsor en el tiempo cuando hablaba de la aldea global la comunicación y todo esto increíblemente ya señores nada todo está ahí y a todos tenemos acceso ¿no? entonces eso es lo que tiene que ver redes sociales políticos y siempre esos discursos y todo lo que se dice ya todos tenemos acceso pero bueno tú regresas y volvemos con el tema el tema migratorio ahora ya más a nivel global emigración pobreza frontera en nuestro país condiciones que llevan a muchos dominicanos por ejemplo a emigrar y que esa migración ya pasa de lo que nosotros hemos hecho y ya es un tema bastante preocupante siempre hemos dicho que las migraciones porque aquí se toca y se toca de manera coyuntural casi siempre porque somos bueno yo creo que es el único país que compartimos una isla que comparte dos naciones que es República Dominicana para nosotros y en los últimos tiempos mucho más el tema migratorio es de gran preocupación y ha movido unos sentimientos que yo creo que están bastante lejos de lo que es el tema migratorio per se con el caso de los haitianos yo lo vinculo siempre lo he vinculado a la pobreza y lo he vinculado a la sobrevivencia porque es algo que nosotros hemos visto repito a escala planetaria y ahora ya más concretizado con acciones mucho más concretas en las que nosotros estamos inmersos en la discusión pero bueno una región que es bastante postrada en lo que tiene que ver con nosotros con gente sin empleo con menos opciones para la educación con una mortalidad materna que es mucho más alta que el resto del país y me refiero precisamente a ese lugar donde nosotros hacemos justamente frontera con República Dominicana con un índice de pobreza que casi duplica el promedio nacional eso es nuestro sur como si se estuviera apartada de todo el progreso en todos y absolutamente en todos los órdenes o sea que es un tema o ahí hay un diagnóstico un diagnóstico bastante abrumador logrado con mucha preocupación por organismos de Estado y que subraya y organismos también internacionales que trabajan precisamente con esto como para generar una alarma y toda la precariedad que esas implicaciones tienen si las necesidades abruman entonces y esos diagnósticos que se han hecho ahí en esa zona vuelvo y les digo que me coloco en esa parte nuestra de la frontera esas necesidades esos servicios públicos inferiores al alcance de la gente tengo que yo volver a hablar de para mí en el caso nuestro por ejemplo que es lo que mueve el tema migratorio en el caso de los haitianos que están precisamente y que atraviesan permanentemente esa frontera en el sur del país esto es porque bueno ya de manera más amplia y más global ahora la información de hoy la información de diacería tiene que ver con las posiciones del gobierno con el pacto migratorio y todas las confusiones que yo pienso generar y además todas todas las posiciones que se tratan de vincular pero a las malas al tema nuestro y al tema haitiano en cuanto a la oposición que se hace y la pregunta es de todos los objetores que hay de la posible firma por el mentado en el país del pacto mundial para la migración segura para la migración ordenada y regular como está planteado propuesto por las Naciones Unidas yo quiero saber cuántos cuántos de los que rabiosamente han fiado ya oposición han leído el documento y no los que acostumbran a hablar como si fuese boca de gansos repitiendo cosas y que no tienen absolutamente nada pero nada que ver ni una visión global del tema no, no, no yo pienso de manera particular en esos políticos que en estos días han hablado y han hablado sobre el pacto no apremiados por esa inmediatez de su firma por ejemplo en Marruecos sino porque encuentran en él o creen hacerlo esa oportunidad de pescar en esas aguas y en esos lodos del antiahitianismo y eso sí me preocupa mucho más allá de lo que pudiera convenir o no el tema del pacto que sabemos que lo hacen ese pormenorizado documento un documento que consta de 39 páginas y que está en discusión desde hace ya dos años cuando en el 2016 en esa asamblea general de las naciones unidas se reunieron y se reunieron para hablar del tema de las migraciones nosotros muchas veces hemos reflexionado siempre lo hemos dicho lo hacemos temprano cuando vemos el tema internacional sobre el tema migratorio que es un tema que va a ser que va a estar colocado puesto de relieve en las agendas mundiales igual que el tema medioambiental eso es así porque hace tiempo que lo estamos viendo y tiene mucho que ver también con la distribución de las riquezas a nivel mundial a nivel del globo teráctico de todas las naciones eso moviliza a la gente por muchas razones pero sobre todo migraciones económicas pero que sabemos que aquí de manera oportunista hay muchos que se van a negar y lo van a hacer precisamente vinculándolo a ese tema al anti haitianismo y van a recurrir a esa y no es un tema de anti haitianismo un tema migratorio no es un tema de anti haitianismo porque no tiene que ver con los haitianos tiene que ver con los venezolanos tiene que ver con los españoles tiene que ver con los con todos la gente que se queda en los países y hablamos de república dominicana donde hay un grupo de extranjeros europeos inclusive mucha gente de Rusia que vive ahí en Bávaro que está ilegal en república dominicana hace tiempo nosotros tenemos cuántos de todas naciones cuántos venezolanos en fin ese no es solamente el tema pero además yo pienso que no tiene nada que ver con esto lo que pasa es que eso convoca a ese nacionalismo postmoderno oye un nacionalismo postmoderno que puede tornarse incluso en muchos casos peligroso aquí de lo que estamos hablando de este pacto migratorio eso no es algo que se han inventado volvemos y decimos es una discusión que se hace desde hace desde hace dos años la declaración de Nueva York es parte de eso y dio inicio a ese proceso un proceso de consulta y de negociación intergubernamental para llegar entonces ahora a este diciembre ahora en ahora diciembre 2018 a esa adopción definitiva del pacto pero no es nada nuevo absolutamente que no es nada nuevo entonces muchos y ese es mi punto de los que casi de manera rabiosa están optando por oponerse para tratar de 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 traficar con la crisis que implica el tema migratorio a nivel global llevándolo precisamente a ese punto pero yo pregunto Ivonne entonces si no es nada nuevo porque los partidos políticos de oposición en este caso y porque algunas personas se están oponiendo en el día o sea ahora en esta semana y la pregunta que yo me hago es que si esas personas que se han opuesto han sido han leído siquiera esas 39 páginas esa es la pregunta que me hago tú puedes estar seguro que no que solamente han visto una oportunidad tú entiendes de ligar las cosas con un tema en fin yo creo que hay que recurrir a eso yo creo que es un tema en el que muchos en el que muchos óyeme no se les va a ruborizar el rostro para inmediatamente asumir posiciones drásticas y radicales sin conocer bien cuál es el planteamiento en todo esto que es un tema delicado que es un tema grave y que es un tema que va a seguir ocupando las agendas mundiales el tema migratorio que no es exclusivo de la República así tengo una pregunta para irnos ustedes saben lo que les respondieron a Carlos Amarante Barret ayer cuando vio que estaba con una varita domadora no que estaba casi vacío el asunto y la gente que trajimos ¿de dónde? porque a él le fue muy mal en los Nueva York y demás se fue se fue se fue porque se quedó vacío el sitio y entonces ¿eso qué significa? que él no tiene nadie ¿y quién cuenta con él? ¿eh? ¿y quién que cuenta con él? Danilo ¡ay Dios! es el gobierno Z101 Z101 ¡Uno!